Luego de los incendios que se presentaron la semana pasada en la región y que dejaron grandes pérdidas humanas así como materiales, en Tecate las familias afectadas ya comienzan poco a poco a rehacer su vida, a recuperar lo que el fuego les quitó para volver a comenzar. En la colonia El Mirador, una de las zonas mayormente afectadas en esta ciudad, los vecinos se ayudan entre sí, además de contar con el apoyo de la ciudadanía y voluntarios que se suman a tareas como limpieza y construcción de viviendas. María Angélica Reyes fue una de las afectadas, quien de la noche a la mañana lo perdió todo. Todo, toda la casa, todo lo de adentro, mis hijos salieron con su ropa, nada más la que traían puesta y unos papeles que alcanzaron a rescatar, pero todo, 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 completamente todo. Pues con la ayuda de las buenas personas que pasan y nos dan comida, nos trajeron esa maderita para hacer una cocinita ahí y este, pues así con la ayuda de Dios más que nada. La señora Ayala vive actualmente en una trail aprestada, gracias a ello dejaron de vivir en el carro ella y su esposo de 78 años, pues la casa que construyeron hace 20 años se consumió totalmente por el fuego. Mi esposo es tapicero, pero ya él tiene 78 años, ya no puede, la trailita nos la prestaron para que no estemos en el carro, pues fue lo único, se salvó el carro y pues mi viejito está malito, no puede caminar, pues está sentado en el carro, sí, y pues yo también ando, caigo que no caigo. Donaciones para volver a techar, el material para volver a reconstruir el techo. Es lo básico, pues ahorita lo necesario para podernos meter otra vez a la casita. Sin embargo, existen manos voluntariosas que se han sumado a apoyar a los afectados con ropa, comida o materiales de construcción, como la señora Alma Rosas Mora, quien acude a llevar comida a caliente a las colonias siniestradas. Los recursos salen de donaciones de personas, más que nada, a veces venimos con una iglesia, que donan personas de una iglesia y a veces personas, independientemente, cualquier tipo de personas que quiera donar, lo más mínimo es bienvenido y de ahí se obtienen los recursos. Hemos traído burritos, hemos traído tortas, guisados, frijoles, arroz, bistec con papas, cualquier cosa que donen, avena también hemos traído, café, chocolate, tamales. Las autoridades han visitado los lugares afectados y aseguran que se destinará un presupuesto extraordinario para apoyar a los damnificados. En ese sentido, el delegado federal en Baja California, Jesús Ruiz Oribe, acompañado por el gobernador electo Jaime Bonilla, informó que los recursos del gobierno federal estarán disponibles en los siguientes días para que sean bajados por la próxima administración estatal, los cuales vienen etiquetados para la reconstrucción de viviendas. Los fondos de desastre han sido ya solicitados y se han enviado ya a la Ciudad de México. Ya tocará a usted como gobernador, que toma posición en dos días, tramitar que ya baje el recurso para acá, junto con nosotros que estaremos allá apoyando, pero ya se hizo el trámite correspondiente para que se declare zona de desastre a Ensenada, a Tecate y a Rosarito, lo cual traería, bajaría recursos importantes para la reconstrucción de las viviendas. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.